Story time de cómo fue que Anuel me abandonó estando embarazada. TikToker venezolana acusa a Anuel de ser el padre de su hijo y rechazarlo por ser blanco. Varios usuarios de Instagram dejaron al descubierto que se trata de una información falsa y que la joven está acostumbrada a ese tipo de acción. El exponente urbano Anuel A.A. se encontraba aislado de las redes sociales tras la cirugía de apendicitis a la que se sometió. Sin embargo, ha vuelto a la controversia luego de que una joven venezolana, que se caracteriza por publicar información falsa y malintencionada hacia famosos, afirmará que él es el papá de su hijo, pero que no lo quiere reconocer. En Instagram diversos medios reprodujeron el video en el que una chica hace las acusaciones en contra del artista. Haciendo gala de sus dotes actorales, la creadora de contenida relató lo siguiente, todo empieza porque cuando él dio un concierto en Venezuela, nosotros tuvimos una pequeña aventura, de eso, yo quedé embarazada. También afirma que supuestamente después que cuando dio a luz, buscó al intérprete de qué nos pasó, para que reconociera al bebé y la apoyara económicamente para su manutención. Él cuando vio al niño, se dio cuenta de que era blanco, y por eso lo negó, solamente por su color, sentenció en su relato. Porque dijo que no era su hijo, que cómo iba a ser posible que tuvo a su hijo y es blanco, que eso es imposible porque no tiene hijos blancos, que todos sus hijos son morenos, que esto y que el otro. Todo empieza porque cuando él dio un concierto en Venezuela, nosotros tuvimos una pequeña aventura. De esa pequeña aventura, yo quedé embarazada. Cuando doy a luz, yo lo busqué a él, todo eso para que reconociera al niño, para que le diera para los pampers, tú sabes, para las toallas y todo eso. Y él cuando vio al niño, se dio cuenta que era blanco, y él por eso lo negó, simplemente por su color. Porque dijo que no era su hijo, que cómo iba a ser posible que tuvo su hijo y es blanco, que no, que eso es algo imposible porque no tiene hijos blancos, que todos sus hijos son morenos, que este y que el otro. Entonces, de esta manera fue que él no se quiso ser responsable. Y yo le dije, pero si tú quieres hacerme una prueba de ADN, no hay problema, tú le puedes hacer una prueba de ADN al niño para que esté seguro. Pero tú sabes lo que nosotros tuvimos, tú sabes que es verdad que él es tu hijo, necesito que te hagas cargo, porque además ya ha pasado mucho tiempo y el niño necesita un padre presente en su vida. Los bebés necesitan que sus padres estén presentes. No solo es dinero y aparte es que ni siquiera le da dinero. Lo peor es que ni siquiera le da dinero. No le da para el champú, no le da para los pampers, no le da nada. Y el bebé necesita. Pero ya yo decidí no buscarlo más, no mendigarle amor, no mendigarle nada. Ya mi hijo está creciendo. Pero resulta, lo peor del caso, es que ahora él decidió buscarlo. Decidió buscarlo y me demandó. Me demandó porque ya yo no quiero que él vea a su hijo. Ya yo me cansé de andar detrás de él, mendigándole que le dé amor al niño, que le dé dinero. Entonces, ahora que ya el niño está grande, ya el niño está grande, que yo he luchado sola, que he guerreado sola, que he salido adelante sola. Él sí quiere buscar al bebé. Él quiere buscar al bebé ahora, después de todo lo que yo pasé. Después de todo el hambre que yo pasé con mi hijo, que tuve que salir adelante sola. Ahora lo quiere buscar. Yo esto, yo no lo considero justo. Y si él quiere seguir con esta demanda, porque dice que me va a meter presa, que esto y que lo otro, pues yo le pido a ustedes que juntos hagamos justicia. Hagamos justicia porque de verdad no es posible que una madre salga adelante sola con su hijo y de una noche a la mañana salga el padre queriendo estar con él, queriendo hacerse responsable. Yo esto, yo no lo considero justo y estoy muy molesta y voy a estar informándoles de todo lo que me llegue a pasar. Tengo miedo si me llegue a pasar algo malo, de verdad, porque esos hombres con poderes son muy peligrosos y yo tengo miedo de que él me quite a mi hijo. De esta manera fue que él no se quiso hacer responsable. Sumó, exponen su mentira. Luego de que la grabación tomara relevancia, el portal Televisentro dio a conocer que la joven que aparece en él es la usuaria de TikTok, Nebraska. En una revisión de su perfil, se puede constatar que, desde hace meses, ella ha publicado varios videos en los que hace referencia a presuntas anécdotas con Anuela A. Además, en otras grabaciones asegura haber sido ella la chica a la que Bad Bunny le arrancó el celular de las manos. Suceso ocurrido el pasado mes de enero en República Dominicana y que Cardi Vele aventó un micrófono en la cara. En la descripción de su perfil, se lee como explicación, me dicen Alicia en el país de sus mentiras. Lo único real acá es mi nombre. Entre tanto, de acuerdo con un reporte del diario La Opinión, un internauta en Instagram ya desmintió que lo que ella indicó sobre que su retoño también lo es del reguetonero sea verdad. Eso es falso. Yo la conozco a ella. El papá del bebé siempre ha estado presente y se llama Ángel. El uso excesivo de drogas es nocivo para la salud mental, cita el medio a la misiva de dicha persona. A través de TikTok, una joven venezolana se volvió viral al asegurar que el cantante de género urbano Anuela A. es el padre de su hijo. De acuerdo al relato de la chica, el famoso y ella se conocieron cuando el intérprete se presentó en Venezuela y tras tener una noche de aventura, quedó embarazada. Todo nació de una pequeña aventura. Cuando quedé embarazada lo busqué para que reconociera al niño. Todo eso para que le diera para los pampers, pañales, tú sabes, para las toallas y todo eso, dijo la venezolana. Por si fuera poco, la chica aseveró que Anuela A. no quiso cumplir con su responsabilidad durante ni después del embarazo. Pese a que ella supuestamente le insistió en varias oportunidades que lo hiciera por el bien del pequeño, por ser blanco. Según la joven, Anuela A. no asumió su presunta paternidad al ver el color de piel del bebé. Y él cuando vio al niño se dio cuenta de que era blanco, por eso lo negó, simplemente por su color porque dijo que no era su hijo. De esta manera fue que él no se hizo responsable y yo le dije, pero si tú quieres hacemos una prueba de ADN. Aunque en medio de su discurso la venezolana aseguró que su hijo necesitaba la figura de un padre, antes de finalizar el video comentó que el cantante la buscó para supuestamente responder por el niño, pero ya ella no está dispuesta a ceder. ¿Responderá Anuela A. a las acusaciones de la venezolana? Asimismo, la joven aseveró que el famoso la demandó con la presunta intención de quitarle a Infante. Me demandó porque yo no quiero que él vea a su hijo. Después de todo el hambre, que tuve que salir con mi hijo adelante sola. Ahora él lo quiere buscar. Yo esto no lo considero justo, dijo. Por su parte, los internautas reaccionaron de inmediato a las declaraciones de la mujer y muchos la tildaron de mentirosa. Incluso, el influencer venezolano Manuel Rodríguez comentó, eso es falso, yo la conozco a ella, el papá del bebé siempre ha estado presente y se llama Ángel, el uso excesivo de drogas es nocivo para la salud mental. De momento, Anuela A. no ha reaccionado al video que se viralizó en distintas plataformas digitales. El intérprete informó el 8 de octubre que fue ingresado de emergencia a quirófano y desde entonces se mantiene alejado de las redes sociales. Si el video les gustó, pueden suscribirse, dar like y comentar qué les pareció el video, no se olviden de compartirlo. Las personas que compartan, den like y comenten, serán saludadas en el próximo video.